La familia ya no pudo ponerse en contacto con ninguno de ellos dos. Ellos se preguntaban si quizás la pareja se habría topado con alguien que los hizo desaparecer. Y ahí se encontró con que Jorge había viajado el 1 de octubre de Lima, Perú, a Santiago de Chile. Se descubrió que la causa de muerte fue por asfixia mecánica. Esta pareja de latinos vivía en Inglaterra y desapareció luego de un viaje que hicieron a Perú. La idea de este viaje era conocer a la familia del novio, que ellos eran de ese país, y de paso hacer un poco de turismo. Pero un poco antes de la vuelta, exactamente un día antes de regresar a Londres, la familia ya no pudo ponerse en contacto con ninguno de ellos dos. Carla Zelaya, de nacionalidad hondureña y española, tenía 36 años y estaba en una relación con Jorge Minaya, que era un hombre de nacionalidad peruana de unos 45 años de edad. Ambos vivían en Inglaterra y se habían conocido justamente en Londres cuando ambos estaban trabajando en esa ciudad. Esta relación, según el recuento de todos los cercanos, era muy bonita y algo que se puede ver en las redes sociales de ellos dos es que viajaban constantemente y subían fotos de estos viajes. Cada vez que ellos podían, iban a visitar una ciudad nueva de Europa. Y ustedes saben que en Europa es muy fácil de viajar y de entrar a los diferentes países, más todavía teniendo un pasaporte que sea parte de la Unión Europea. Más o menos sería como vuelos internos, lo que sería viajar en la Unión Europea. Ellos llegaron a ir a Portugal, Italia, Francia y a otros lugares más. Todo iba más que bien en esta relación. Jorge además había dejado una buena impresión en la familia de Carla. Porque ellos vivían en Londres, pero la familia de Carla, que eran originariamente de Honduras, ellos vivían en España. Entonces, para ellos, ir a visitar a la familia de Carla era algo súper fácil, justamente porque estaba muy cerca. Pero ellos también, cuando estaban a punto de cumplir dos años de relación, habían hablado sobre la posibilidad de ir a Perú y así conocer a la familia de Jorge. Y eso fue lo que hicieron. Planearon este viaje, prepararon con anticipación, pidieron vacaciones en sus trabajos e hicieron un itinerario para hacer turismo por un poco más de una semana en Perú. Obviamente, Machu Picchu era uno de los lugares que iban a visitar, ya que Carla siempre quiso conocer ese lugar. Ellos viajaron en la segunda semana de septiembre del año 2022 y llegaron a Perú el 15 de ese mes. Como en los anteriores viajes que ellos habían realizado, subieron fotos en Facebook de todas las actividades que fueron haciendo en Perú. También mandaban mensajes al grupo de la familia para mantenerlos al tanto. Parecía un viaje divertido como los anteriores que ellos habían realizado. Hasta que el 22 de septiembre, un día antes del viaje de vuelta, todas las comunicaciones cesaron. No habían posteos en Facebook de Carla ni de Jorge. Tampoco respondían a las llamadas ni a los mensajes. No habían actividades en el WhatsApp. Y nadie sabía en ese momento qué había pasado. No era normal. Ellos siempre estaban en constante comunicación con la familia. Y no solo no se podían poner en contacto con ellos. La familia sabía que el viaje de vuelta todavía faltaba. O sea, ellos todavía tenían unas cuantas horas en Perú, pero toda comunicación había cesado. La última comunicación que se realizó fue el 22 de septiembre. Pero inicialmente, pensando que quizás había un problema con la conexión de internet por estar en otro país. O los teléfonos de la pareja habían dejado funcionar por alguna razón. Podría ser la batería también. La familia de Carla esperó noticias de ellos. Los teléfonos esperaron a ver si es que llegaban a Londres o si llegaban a su escala, que era en España. Pero no había ninguna información, inclusive cuando el vuelo ya tendría que haber llegado. La familia se empezó a imaginar de todo. Más todavía cuando se encontraron en internet con varios casos de desapariciones de extranjeros en Perú. Ellos se preguntaban si quizás la pareja se habría topado con alguien que los hizo desaparecer. O alguien que los secuestró. O peor aún, los asesinó. O quizás podría ser también un accidente fatal en algún lugar turístico en las montañas. Para ese momento, por ejemplo, todavía se estaba hablando de la desaparición de Carla Valpeos. Una mujer de nacionalidad estadounidense que había ido a Perú para una boda. Y fue vista por última vez en diciembre del año 2019 en una cámara de seguridad. Carla además era discapacitada. Ella tenía poca visión y había sido declarada legalmente ciega a pesar de poder ver muy poco. Ella jamás fue encontrada. Hasta la fecha no hay información de qué pudo haber pasado con ella. Ni tampoco se encontró su cuerpo con la hipótesis de que podría haber sido asesinada. Y lo loco de todo esto es que ella tenía el mismo nombre que Carla, la mujer que estamos hablando ahora. Además, era una mujer muy parecida a ella. Viajaba mucho. En el caso de Carla, la estadounidense, ella llegó a viajar a más de 20 países. También tenía un espíritu libre. Y al igual que la pareja del caso del día de hoy, Carla de Estados Unidos también tenía ganas de conocer Machu Picchu. Estaba en su itinerario. Pero la diferencia era que ella había viajado sola. Y un amigo fue el que alertó de no haberse podido poner en contacto con ella después de este viaje. Igual tengo que decir que no es justo mencionar que Perú es peligroso para todos los turistas. Porque esa no es la verdad. Todos los países tienen su nivel de criminalidad o de peligro. Porque hay otros casos que también son desapariciones. Que al inicio se pensaron que habían sido asesinatos o secuestros. Pero terminaron siendo accidentes fatales. Lo que llevó a pensar a la familia de Carla también en esa hipótesis. Que quizás Carla y Jorge habían ido a algún lugar montañoso y fueron víctimas de un accidente fatal. Alberto Fedele, de Italia, por ejemplo, había desaparecido en un viaje que hizo a Perú. Al comienzo se pensó que podría haber sido un asesinato o un secuestro. Hasta que se encontraron con el cuerpo. Lo que determinó después de la autopsia que él había muerto por golpes posiblemente ocasionados por rocas. O hubo una avalancha o él cayó y se golpeó tan mal que perdió la vida. Otro caso es el de Natasha de Combruch, de Bélgica. Quien también desapareció misteriosamente hasta que años después encontraron sus restos. Inicialmente, como en el caso anterior, también se pensó que podría haber sido un asesinato. Pero la investigación determinó que Natasha se había caído a un río desde una altura bastante elevada. El golpe fue tan fuerte y el río iba a tanta velocidad que varios huesos se rompieron y así se concluyó que tuvo que haber sido accidental. Y en el caso de Pascal Maes, un ciudadano belga que también había desaparecido. Pero que dos años después había sido encontrado con vida en Cusco, Perú, viviendo como un mendigo. El último caso más famoso de una desaparición en Perú por parte de un extranjero era la historia de Blanca Arellano, de nacionalidad mexicana. Y en su caso sí se confirmó que fue un asesinato. Ella había sido encontrada en noviembre del año 2022, obviamente sin vida. Y con todos estos ejemplos y casos muy famosos, la mente de los familiares se llenaba de especulaciones. O fueron secuestrados, o fueron asesinados, o quizás tuvieron un terrible accidente y fallecieron. Cuando Carla y Jorge no llegaron ese 23 de septiembre al aeropuerto, la familia llamó a las autoridades peruanas para reportar la desaparición. Carla Xiomara Zelaya Godoy nació en Honduras, pero se mudó con su familia a Valencia, España. Ella se crió en Europa, siempre se dedicó a estudiar y trabajar junto a su familia. Se casó y tuvo una hija llamada Sofía, de 10 años en ese momento. La relación de Carla con su marido no prosperó, entonces se separaron, por lo que ella crió sola a su hija. Un tiempo después decidió mudarse a Londres, donde se incorporó a la empresa Pioneer Facilities Management y trabajó en el estacionamiento de camiones de HMRC en Epsfleet. Trabajando en ese lugar, en el año 2020 fue cuando conoció a Jorge Alfredo Minaya Garay, de nacionalidad peruana, quien era 10 años mayor que ella, y él había llegado a Europa en busca de otros horizontes y al poco tiempo de conocerse ya estaban saliendo. La relación avanzó a un noviazgo y al poco tiempo decidieron mudarse juntos a un departamento en el condado de Kent, en Londres. Ahí fue cuando empezaron a viajar constantemente a España, también a otros países. Fueron a visitar a la familia de Carla. Ellos llegaron a conocerle a Jorge, quien era muy respetuoso, amable y trataba súper bien a Carla. Así que vamos a decir que la familia confirmó que no había sospechas de que Jorge le pudo haber hecho algo. Tendría que haber sido un tercero o tendría que haber sido un accidente fatal, según las hipótesis de la familia y lo que ellos sabían de esta relación. Al inicio la policía peruana no le dio mucha importancia a estas desapariciones, pero cuando la noticia empezó a salir en medios peruanos e internacionales, al parecer las autoridades empezaron a movilizarse. Es como que empezaron a sentir más presión por parte de los medios y de la sociedad. Y fue ahí cuando parte de la línea de tiempo se corroboró. La pareja llegó a Lima, Perú el 15 de septiembre y de ahí fueron directamente a Cusco para conocer el Machu Picchu. Esa primera semana aprovecharon para hacer turismo que se corroboró con fotos que se encontraban en los perfiles de Facebook de ambos y chats entre ellos y sus familiares. El 22 de septiembre la madre de Carla mencionó que fue la última vez que pudo ponerse en contacto con su hija. Según su relato, su hija le había dicho que ellos estaban de vuelta en la ciudad de Lima y que iban a tomar un taxi para ir al distrito de Caravillo de la misma ciudad para visitar a la madre de Jorge. Y esta iba a ser una visita rápida, compartir unas cuantas horas con la suegra, ya que al día siguiente, el 23 de septiembre, ellos tenían que tomar el vuelo directo a Londres con escala a España. Y este fue el vuelo que ninguno de los dos tomó. Entonces, entre esa reunión con la madre en la noche del 22 de septiembre y antes del vuelo que iba a ser el 23 de septiembre, habían aproximadamente 12 horas de tiempo. Y en esas 12 horas, algo les habría pasado. Para esa altura también se había descartado lo del accidente porque no habían evidencias de que hubieran ido a alguna montaña o algún paseo turístico. Y al no tener señales de ninguno de los dos, obviamente esto era desesperante más todavía para la familia de Carla porque ellos estaban muy lejos y no podían ayudar en las búsquedas o en la investigación. El hermano de Carla, llamado Eric, vivía en Ohio, en Estados Unidos, y él, como sus otros familiares, estaba desesperado. Él empezó a revisar todas las fotos que la pareja subió en búsqueda de pistas, controló todos los mensajes que su hermana llegó a mandar a través de WhatsApp, pero no había nada que le indicara qué pudo haberles pasado. Pero después de toda esta mini investigación que había hecho el hermano, él había encontrado dos detalles súper importantes. Primero, la familia de Carla trató de comunicarse en varias ocasiones con la familia de Jorge para saber si es que ellos sabían algo, que fue lo último que vieron, pero ninguno de los familiares estaba respondiendo. Eso de por sí ya era bastante sospechoso. Y además tenemos que tomar en cuenta que la familia de Carla pensaba que Jorge también estaba como desaparecido. Entonces, al no tener respuestas de la familia de Jorge, parecía como que ellos no los estaban buscando. Segundo, el hermano de Carla solicitó un registro de viajes a nombre de ambos, de Carla y de Jorge, para saber si es que ellos habían tomado algún otro vuelo. Y ahí se encontró con que Jorge había viajado el 1 de octubre de Lima, Perú a Santiago de Chile en un vuelo de Sky Airline. Y el otro vuelo que él había tomado era a Londres el 4 de octubre con escala a Sao Paulo, Brasil. Y en estos registros no aparecía el nombre de Carla. O sea que él había realizado este viaje completamente solo, con la familia sin responderles. Y con este viaje que Jorge había tomado solo, ahí fue cuando todo empezó a tener un poco más de sentido. Jorge le habría hecho algo a Carla y la hipótesis de la familia cambió rotundamente. La única de la familia de Jorge que llegó a dar declaraciones fue su abuela. Ella mencionó que en esos últimos días él estuvo en su casa sin Carla y que se marchó sin decir nada. Lo que quiere decir que quizás la abuela, no sabemos esto, pero da a entender que la abuela no sabía nada de las desapariciones y recién cuando la cuestionaron ella declaró esto. Y además tenemos que tomar en cuenta que ella fue la única que habló y los otros familiares no estaban diciendo nada. Entonces parecía como que la abuela en verdad no sabía nada. Desde ese momento Jorge se convirtió en una persona de interés en la desaparición de Carla. Se hicieron un montón de diligencias en este caso. Primero lo estaban buscando posiblemente ya en Inglaterra con esta evidencia del viaje. Pero ahí ellos, las autoridades peruanas, dependían del gobierno británico para poder avanzar en esa parte de la investigación. Y segundo, el caso pasó de ser una desaparición a un posible homicidio. Entonces las autoridades peruanas empezaron a buscar los restos de Carla. Un poco después, Eric, el hermano de Carla, recibió un llamado por parte de Jorge. Según su declaración, Jorge le había confesado el asesinato. Eric además mencionó que Jorge sonaba alterado, como que estaba arrepentido. Y en varias ocasiones le dijo que no se sentía bien y que se iba a tirar de un tren. Y uno de los detalles más importantes en esta conversación tenía que ver con el cuerpo de Carla. Jorge le había confesado en esa llamada que iban a encontrar su cuerpo enterrado en el patio de la abuela. Lo que, de nuevo, me hace dudar un poco con la declaración de la abuela. Pero también estamos hablando de una mujer de probablemente avanzada edad que no estaría tan pendiente de su entorno o de lo que estaba haciendo su nieto. Recién el 12 de octubre de 2022, 20 días después de la desaparición, se encontraron los restos de Carla. Estaban enterrados dentro de una bolsa de plástico azul y la autopsia determinó que fue una muerte terrible. Tenía rastros de haber sido golpeada brutalmente. El cuerpo estaba semicalcinado y había señales de que la amarraron. No se sabía si antes o después de la muerte. Otro detalle que fue publicado por la fiscalía en la página web del gobierno mencionaba que en una de las manos encontraron cabello humano, el cual había sido llevado al laboratorio para determinar si es que era de Jorge o si era de otra persona, porque se tenía que comprobar que no había nadie más involucrado. Pero con todo lo que había salido a la luz, obviamente Jorge pasó de ser una persona de interés al mayor sospechoso del asesinato de Carla. Cuando las autoridades británicas fueron al departamento que la pareja compartía en esa ciudad, se dieron cuenta que el hombre había recogido sus pertenencias y se había fugado. En ese momento no solo se estaban haciendo las investigaciones en Perú, sino que la policía británica estaba buscando al profugo. Mientras tanto, en Perú solicitaron a la madre de Jorge que se presentara a declarar, pero esta mujer nunca respondió. Y lo extraño de todas estas situaciones es que las autoridades peruanas no insistieron mucho. O sea, tenían un cuerpo enterrado en una de las casas de la familia y posiblemente el hijo era el asesino. Y las autoridades peruanas, al no recibir respuesta de la madre de Jorge, simplemente dejaron de insistir. Parecía muy loco para la magnitud de este caso. Según artículos sobre este caso, intentaron unas cuantas veces más, pero como la madre no respondía, ellos simplemente dejaron de intentar y dejaron esto completamente en la nada. Y obviamente esto era súper indignante, porque ella posiblemente tenía más respuestas de lo que había ocurrido. E inclusive si es que ellos podían acceder al teléfono de la madre, iban a poder localizarlo, poder saber dónde estaba. Yo no sé cómo han de ser las leyes peruanas, pero en la mayoría de los países se puede solicitar una orden de colaboración que suele terminar en multas e inclusive cárcel, si es que la persona no se presenta, porque de esa manera se puede catalogar como un tipo de encubrimiento. Pero en este caso fue como, ok, no pudimos comunicarnos con ella, entonces dejamos todo en la nada, básicamente. Hay que mencionar que las autoridades de ese país tuvieron que generar cargos no relacionados al asesinato para poder capturarlo. Este cargo era sobre una presunta agresión que no tenía nada que ver con Carla, pero que él tenía en ese país. Entonces aprovecharon esto para poder capturarlo, porque ellos necesitaban demostrar que el hombre tenía cargos dentro de Inglaterra para acelerar esta captura y así poder mantenerlo tras las rejas mientras ejecutaban la documentación oficial referente al asesinato, porque esto había ocurrido en otro país. Y el proceso de una búsqueda internacional es bastante burocrático, entonces tuvieron que pasar por todo esto para poder capturarlo. Ahora, a pesar de que, como dijimos, la familia tenía una buena impresión de Jorge, se llevaban bien con él, lo querían, muchos de ellos empezaron a mencionar que habían ciertos comportamientos que demostraban que Jorge estaba celoso del ex esposo de Carla. En la mayoría de estos casos, Jorge no demostraba estar celoso de manera pública, ni con la familia, ni con los amigos. Pero Carla llegó a hacer ciertos comentarios sobre esta situación. Y esto llevaba a confirmar que Jorge estaba molesto de que Carla seguía en contacto con su ex. Acuérdense, Carla y su ex tenían una hija, y esta relación que ellos tenían luego del divorcio era completamente de cordialidad para criar a esta menor. Y esta fue la motivación que la fiscalía presentó, celos enfermizos que llevaron a un asesinato. Pero Jorge declaró completamente otra cosa cuando él había sido entrevistado y cuestionado por este caso. El había mencionado que el asesinato ocurrió en defensa personal, en defensa propia, que hubo una discusión muy fuerte, que Carla supuestamente agarró un cuchillo y que él para defenderse le dio un golpe que hizo que Carla cayera y se desmayara y que al parecer ahí fue cuando falleció por un golpe en la cabeza, cuando se cayó. Y esto no tenía sentido con la autopsia. Además de todo lo que mencionamos hace un rato, se descubrió que la causa de muerte fue por asfixia mecánica. Lo que quería decir que la historia de defensa personal y el supuesto golpe que Carla había sufrido con la caída no tenía concordancia. Tomemos en cuenta que este es un caso muy reciente, entonces lastimosamente no les puedo decir que es un caso resuelto. Fue una historia muy complicada y difícil para la familia Zelaya porque todos los gobiernos involucrados le restaron cierta importancia a los hechos. Los gobiernos de España y Honduras no ayudaron en la repatriación del cuerpo como para que vaya a España. Ninguno de los dos puso ningún tipo de ayuda para que se pueda concretar esto y tomemos en cuenta que la familia Carla no es una familia que tiene mucho dinero. Tiene lo suficiente para sobrevivir, pero no tienen como para enviar un cuerpo al país. Ellos tampoco tenían el dinero para viajar hasta Lima, entonces ninguno de los gobiernos ayudó ni siquiera a trasladarlos a el lugar donde había ocurrido el hecho. El gobierno británico, a pesar de haber hecho un buen trabajo en la captura, ellos se tardaron mucho en responder. Habían pasado como dos días cuando empezaron la búsqueda y ustedes saben que las primeras 48 horas son súper importantes en todos estos casos porque Jorge podría haber viajado a otro lugar, por suerte no pasó, pero igual se tardaron bastante tiempo para darle importancia a este caso sabiendo que estas personas vivían y trabajaban en Inglaterra. Las autoridades peruanas cometieron muchos errores en la investigación y tardaron en darle importancia al caso desde el comienzo. La familia también tuvo que abrir una campaña de recaudación de fondos para poder solventar muchos de estos gastos. Este caso sigue abierto y quizás muy pronto sepamos cuál será la condena de Jorge. Desde aquí le mandamos muchas fuerzas a la familia Zelaya y esperamos que al final del día, a pesar de los problemas que esta familia tuvo que pasar en estos meses, que puedan encontrar justicia para su hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!